que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos a mi canal CryptoPlayGame donde estamos subiendo vídeos constantemente de lo que son juegos nft de lo que son iDrogs y de lo que son también proyectos de criptomonedas que nos parecen a nosotros interesante y lo compartimos acá con todos ustedes mencionarles de primer plano que se puedan suscribir a lo que es mi canal y activen lo que es la campanita para que estén pendiente de todos esos vídeos que vamos a subir en los próximos días y también mencionarles que se unan a mi canal de telegram donde estoy subiendo también otras cosillas por allí de interés así que sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien hoy les traigo un nuevo juego nft en este particular es en lo que es telegram verdad sabemos que los juegos de telegram están muy pero muy populares últimamente sin embargo este no es un touch to bear como los que ya hemos visto anteriormente sino que es un juego totalmente diferente sin embargo vamos a mencionar primeramente que obviamente es un IDROD si que ellos van a estar este sacando más adelante ellos van a estar avisando sin embargo podemos ir participando ya porque tiene algunos eventos importantes como por ejemplo este verdad que tiene un jibia way de 3000 usd a todas las personas que pueden invitar gente o personas verdad a este juego si entonces tenemos acá un pool de lo que el primer lugar de mil dólares pero tenemos un total de 100 ganadores los tres primeros niveles un poco complicado llegar pero si por ejemplo que vamos entre el 51 al 100 vamos a poder estar ganando 5 usd totalmente gratuito a nuestra billetera de tom de aquí de telegram si este es uno de los jibia way que ellos están lanzando semanalmente si así que podemos aprovecharlo de invitar a todos nuestros amigos todos nuestros familiares verdad para poder ir acumulando esos puntos y quedar en este top 100 de referido para empezar ese es su primer evento que ellos están lanzando sin embargo a nosotros jugarlo nosotros vamos a poder ir acumulando puntos de los cuales vamos a ir subiendo en la clasificación del ranking y vamos a estar participando por su IDROD principal ellos están lanzando actualizaciones como pueden ver acá han añadido tres personajes nuevos es un juego básicamente de maíz si así que vamos a ver cómo es el juego simplemente vamos a darle aquí en play verdad y aquí nos menciona quieres jugar y obtener un IDROD suscríbete al canal de telegram del juego y recibirás un error de gratis algo particular que tiene este juego es que nos van a estar dando héroes totalmente gratuitos que más adelante se van a poder convertir en nfc y vamos a poder venderlos si menciona acá verdad que esto es con bandles ahora formas parte de los valientes combatientes maicero reúne el equipo maicero de tus sueños sube nivel a tus personajes desarrolla tu propia estrategia y conviértela en ingresos pasivos quieres más diversión y monedas invita a tus amigos como ya les mencioné recuerda que el equipo es tu principal capital sea bueno aquí la vamos en jugar y vamos a iniciar el juego bien estando acá este es el ladder board del juego como pueden ver acá está en español si y acá tenemos la opción de invitar amigos nosotros simplemente vamos a copiar el link y vamos a invitar a todos los amigos que podamos para participar en el super botín o el hibia guay que ellos están promocionando esta semana si aquí tenemos los diferentes tipos de cartas esta carta me la dieron a mi nueva que es un terminator prácticamente pero en maíz tenemos tareas como la mayoría de estos airdrop de telegram que están llegando así que nos van a estar dando diferentes monedas estas monedas las podemos usar para ir mejorando nuestros personajes y así poder ir aumentando sus estadísticas su ataque, su defensa, sus habilidades así entonces para eso va a servir estas monedas aparte obviamente de poder rankear más rápido en lo que la clasificación sí y poder obviamente obtener más tokens de este airdrop acá tenemos también lo que la clasificación de de los que invitan verdad de lo que atraen referidos a lo que es el proyecto como pueden ver el último creo que tiene 17 referidos así que está en el top 100 pero bueno si nosotros nos ponemos a invitar a todas las personas que podamos podemos pasarlos les quiero mencionar también que acá tenemos lo que es la hoja de ruta como pueden ver acá verdad y si nosotros le damos clic nos va a aparecer un post de lo que es telegram si obviamente en inglés verdad pero bueno yo lo traducí acá para enseñárselo a ustedes y que puedan ver algunos puntos interesantes si nos vamos acá traducido verdad ellos mencionan acá la visión a largo plazo y mencionan que una vez alcancemos la calidad desea del juego y construyamos una base sólida de jugadores tenemos planes ambiciosos por el futuro como por ejemplo héroes nft transforman los héroes que nos dan en nft y comerciarlos con ellos primero en thon y luego en open sea si cripto moneda que tenemos que introducir monedas de core verdad que es su propia cripto divisa y los primeros en adoptarlas recibirán una distribución de la reserva inicial de monedas monetización free to play que comparte los ingresos del juego a través de nft y nuestra cripto currency asegurando que los jugadores dedicados sean recompensados por su tiempo y esfuerzo y también tipo de batallas especiales que nosotros vamos a poder participar en batallas en las que las recompensas en cripto divisas se transfieren del perdedor al ganador añadiendo altas apuestas y hemos un juego competitivo entonces son estas son ideas que ellos van a traer para más adelante y que el juego de verdad se viene con mucho pero mucho mucho muchas actualizaciones bueno un juego que está comenzando pues vamos a darle entonces con todo mencionarle también acá que bueno como les dije no van a estar dando lo que son nft es que más adelante como pueden ver acá comienzoom vamos a poder venderlos y se van a transformar en nft propios y los vamos a poder vender también vamos a contar como tipo class royal que nos van a estar dando lo que son cofres donde a lo mejor van a traer algunas cosas interesantes como mejoras para los personajes y o no van a estar regalando mucho más personajes lo que si no estoy muy seguro es este horario que está acá que bueno me da la sensación de que al pasar este tiempo verdad de 2 horas 44 minutos me van a estar dando un nft si eso es lo que yo pienso al igual que si nos vamos acá a invitar amigos por invitar por ejemplo 3 amigos no van a estar dando un nft 5 amigos otro nft 10 amigos otro nft y así sucesivamente si pero bueno vamos a lo más importante que es cómo jugarlo simplemente la moja donde dice pelea nos va a dar una pequeña un pequeño tutorial si donde nosotros simplemente vamos a colocar según el símbolo que ustedes ven acá o el dibujo por ejemplo aquí aquí arriba y aquí abajo son arqueros entonces como yo tengo nada más el mago ya está aquí pero en estas dos posiciones puedo poner dos personajes más pero que sean arqueros y acá adelante dos personajes más pero que sean guerreros si pues simplemente acá le damos en iniciar él va a buscar un oponente para mí y aquí empieza la batalla la batalla es totalmente automática no pueden ver no estoy haciendo absolutamente nada y acá al ganar nos van a estar dando lo que son trofeos y no van a estar dando lo que son monedas si estas monedas al principio van a ser para mejorar lo que son nuestros personajes al equipo de hunter combat si que tenemos que comprar cartas y eso en este en este juego vamos a mejorar nuestros personajes y obviamente que también nos va a ayudar en lo que es el la hidro como tal si así que bueno tenemos esas opciones primero mejorar lo que son los personajes para ir subiendo lo que es el ranking mucho más rápido y bueno ir obteniendo lo que son más personajes también como pueden ver es un juego bastante sencillo bastante simple así que bueno se los recomiendo espero que les haya gustado les voy a dejar los links en la descripción y suscríbanse al canal apóyeme con un like en este vídeo si les gustó el vídeo y también dejen algún comentario de que les pareció el juego o si tienen algún otro proyecto que quieran recomendarme me lo pueden dejar también en los comentarios así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro vídeo ¡Gracias!